Este fin de semana se fue bastante a más y no lo decimos por decirlo en este programa, obviamente cuando nosotras pronunciamos de que se dio a más es porque así fue y con respecto a tantas fiestas que se estuvieron presentando artistas aquí en santiago en santo domingo como le habíamos comentado yo no sé si es que el destino juega en contra de estas personas o juega a favor o es que es como un plan con yo que digo que sí que es un plan que ellas como que se coordinan y dice ah bueno se va a presentar en tal lugar déjame ir a ese lugar porque mi amor la la cosa que se armó en la fiesta de Yailin con la patrona de verdad que yo te voy a decir algo eso fue todo fríamente calculado porque hasta los flyers andaban circulando de que la fiesta de Yailin iba a estar invitada a la patrona porque tú sabes que a ellas las invitan a las fiestas solamente por el acto de presencia verdad la cuestión es que se dio un dividir en la discoteca una le decía a la otra que se hizo siete lipos y que está gorda la otra le hizo referencia a otra situación que ni lo voy a mencionar a lo sentimental de que la votaron de una vez y otra cosa pero mira a veces y las mujeres decimos ah yo quiero que me respeten y todo eso pero si usted señora doña señorita no se respeta no puede exigir lo que usted misma no se da entonces tremendo show de mal gusto o sea yo yo vi un pequeño fragmento porque en las redes sociales uno puede ver todo y de verdad que yo te digo a ti que que me esté pagando a mí para yo presenciar o hacer este tremendo show porque a ellas la invitaron para eso sabiendo muy bien todo lo que había pasado y dijeron bueno vamos a pegarle aquí porque necesitamos el sonido necesitamos que la gente esté activo la invitaron a las dos para hacer este espectáculo de mal gusto y así es que anda la voy a mencionar la música porque estaba ya y link y porque hemos visto estos show también de ella y la perversa que son disques representantes de las mujeres en la música urbana no sé dónde pero ahí son bueno y si proyecto voy a decir algo usted puede tener seguro de que usted va a pagar por una doble función tanto por lo que ella vaya a hacer como también para el acto de la rosa de guadalupe que hacen a través de estos escenarios claro que siempre hay un show en cualquiera de sus fiestas siempre hay un dime si diretes de que hay alguien que está por ahí por el público de que fue invitada también por el local pero que también tienen una riña entre sí de que comienzan a darse ese dime si diretes el cuento de no acabar con estas artistas urbanas que lamentablemente se están dando a conocer mucho y están sonando no solamente por su música o lo que estén haciendo sino más bien por las polémicas aparte de que esto primero comenzó con la parte sentimental de que hay que un posible romance entre entre yailín y el meloso en el momento entre que venía también involucrada la perversa y todo eso triángulo amoroso exactamente todo todo inició de esta forma más allá eso va pero hay gente involucrada que una exacto pero aparte de parece que no solamente se quedó con eso sino que cada pareja que llega a su vida también va a ver un triángulo amoroso donde tienen que hacer este show de mal gusto en medio de una presentación a comenzar a hacer este día ahora yo creo que ni dj sam está involucrado eso es entre jane la yailín y la patrona la hermana de jane ya yo creo que hasta dónde ha llegado esto la manera de querer llamar la atención sea como sea es increíble lamentablemente lo que se vive en la república dominicana es así hay de todo para todo en la parte del arte pero si ya están en la palestra es porque se apoya porque se compra la boleta y porque se van a disfrutar porque muchos están en la expectativa que va a pasar en esa fiesta no me lo puedo perder porque tengo que grabar para subirlo en las redes sociales y se haga viral pero jay si algo que se ha hecho viral es la información del nuevo y el primer ganador para decirlo así de la de nuestro programa de temporada de de boys y por supuesto trajo muchos aplausos muchos comentarios sobre todo mucho muchas personas felices y no hemos dado cuenta del talento sobre todo que tiene la república dominicana cuántas personas con capacidad muchos de ellos sin tener una preparación previa antes del concurso y que también muchas de las técnicas que han utilizado durante sus presentaciones fueron aprendidas también por parte de un equipo profesional que se hacían cargos con cada coach de poder instruir a estos participantes pero finalmente el ganador fue joan amparo bueno el ganador de la primera temporada del concurso de boys dominicana fue johan amparo del team de mil y quesada quien a todos cautivó con su derroche de talento en la presentación final amparo recibió como premio dos millones de un contrato también con universal music que es parte de y una estatuilla que lo acredita como el triunfador en esta primera temporada de the boys dominicana él estuvo con su interpretación de feeling good dentro de los finalistas estuvieron johan que era del team mil y estuvo truchy saúl del team nacho ariela asaf fue del team magán y alex suárez el hermano de elisabeth suárez de una vez soñé que volaba tú recuerdas ok en el team musicólogo fueron los finalistas pero el team mil y fue que salió ganador con joan amparo tengo que decir que también ariel era una de las fuertes competidoras también de esta primera temporada en the boys y que tenía mucho apoyo del público pero recuerden que una semana te puede ir excelente y en otras tal vez no llenar por completo las expectativas y parte de los votos eran por vía del público también la decisión final y el derroche de talento tengo que decirlo espectacular en estas presentaciones domingo tras domingo también se sufrió mucho cuando muchos de los participantes tuvieron que abandonar la competencia porque aunque fueran excelentes cantantes excelente interpretando utilizando los melismas y demás hay que entender que era una calificación por semana es decir no es tanto lo que tú vienes haciendo durante la competencia entera sino cómo te vaya en esa presentación como estaban también los nocaut de que aunque tú fueras un excelente artista y el otro tú te dejabas dominar del otro o dejar que el otro también se se presentara con mayor fuerza también te podrías ir de la competencia fue en parte de las emociones era como el que a la cara o sea estamos en un ring y quien de la talla en ese momento era aunque tuvieran el talento todos que todo el que estaba ahí tengo que repetirlo una verdad que sorprendió no estuvo bastante reñida tenemos que decir y las interpretaciones tanto aquí vimos muchas personas bilingües hay que decirlo de que te cantaban o en francés te cantaban en español te cantaban en inglés y muchas interpretaciones y canciones icónicas también de la historia musical fueron interpretadas por estos concursantes en de boys dominica para que tú veas que si en rd hay mucho talento y en el canto es increíble o sea yo de verdad que me sorprendí cuando estuve viendo alguna de las audiciones cuando inició esto desde boys que fue en julio que se dio a conocer y demasiado talento en todo el país porque ellos estuvieron visitando aquí en la ciudad de santiago ni se diga de toda la gente que audicionó para poder participar en este reality el segundo reality de esta magnitud que llega como de boys y también está algo que es otra tenemos el masterchef también que ya han dado por ejemplo del celebrity llevan tres temporadas varias temporadas de la parte normal de masterchef y también está en la parte de los niños los pequeños cocineros que tenemos dominicanos que usted se queda sorprendidos pero es parte de estas franquicias que han llegado a república dominicana que han sido bastante aceptadas y que están demostrando el talento que se oculta en todas las casas dominicanas por ejemplo en muchos que incluso no tuvieron que ganar la competencia jacy pero salieron ganadores porque incluso el propio magán se hizo cargo de ellos dijo que le iba a grabar producciones que vaya que él quería grabar con él la oportunidad la oportunidad está porque desde que tú estás en este tipo de escenarios y teniendo tremendos coaches como como magán mili que estuvieron por ahí nacho y musicólogo imagínate tú las oportunidades que se te pueden presentar en las puertas que se te pueden abrir mira en el concurso de go talent que había un joven que él era militar creo que fue uno de los más reconocidos martín franco él hace sus shows yo he visto me ha salido en la publicidad de instagram varios eventos que él ha realizado que se han realizado también aquí en la ciudad de santiago y la gente lo conoce y le dé el apoyo entonces es un tremendo trampolín es un tremendo trampolín que los talentos dominicanos pueden tener esta visión y más allá de quién sabe participar en de boys el oficial y claro porque hacen una ronda también y posiblemente puedan presentarse en otros escenarios internacionales pero por supuesto tengo que hablarte de los equipos jacy se decía que de los más fuertes estaba el equipo de mili y el equipo por supuesto de musicólogo que trajo muchos comentarios encontrados hasta el momento de que ya hizo hicieron su aparición los jueces que comenzó ya la temporada porque muchos cuando hubo el cambio recuerda que entraron a musicólogo como parte de los de los coaches y que muchos tenían la duda pero al parecer la capacidad auditiva de musicólogo en el momento estuvo bastante buena y tenía de los competidores más fuertes a lo largo de toda la competencia y que se destacaron bastante y eran de los preferidos del público al igual que mili que supo elegir también su team no vamos a echar abajo por supuesto amagan que tenía una de las competidoras también más fuertes de la competencia y por supuesto nacho y las elecciones que hacían muchos de los coaches para las canciones que iban a interpretar sus participantes en ocasiones fueron acertadas que si ellos podían manejar pero en otras fueron desaciertos rodundos y que se demostró al momento de sus presentaciones parte de la competencia a unos y otros no hay un ganador y ese fue joan amparo entonces imagínate tú está esta esta rivalidad que puede existir porque estamos estamos compitiendo y es del ganador pero más y tenemos que hablar de este tema que fue muy polémico en las redes sociales y creo que ha sido el secreto a voces como tanto secreto a voces que hay o sea es increíble tú sabes que jay cortés uno de los artistas puertorriqueños urbanos del momento debutó en el chorizo en puerto rico un tremendo conciertazo pero aparte del tremendo concierto tuvo invitados de lujo y dentro de todos de todas de todos estuvo por allá mía califa que para qué fue eso y si es algo con broche de oro si mía califa si esa misma no no vaya a investigar con la duda no esa misma que usted le llegó a la mente esa mía califa estuvo presente en el concierto el cantante puertorriqueño jay cortés debutó este viernes en el en el gran coliseo de san juan puerto rico con un concierto que mantuvo a un público entregado a un pie y por supuesto que contó con artistas invitados de lujo como wisin y sorpresas como un apasionado beso con mía califa que esto fue la parte que más viral se hizo a través de las redes sociales en la primera de las tres noches de conciertos en la isla parte de su gira team les tour también el intérprete urbano subió también al escenario a otros conocidos cantantes como jay willer ancal y también mora y arcángel antes el inicio de sus espectáculos el que sonaron sus hit mundiales fiel medusa estuvo también no me conoce o cómo se siente cortés dijo a la prensa que estaba súper contento e ilusionado por actuar por primera vez en el coliseo después de soñarlo tanto estoy para romper y dar el show que todo el mundo quiere ver a mi isla que tanto amo afirmó el cantante quien señaló que no se esperaba poder actuar tan pronto en el principal escenario de puerto rico ni que fueran hacer tres funciones el cantante puertorriqueño jay cortez canta o también acompañado por wisin es el viernes durante su concierto debut en el gran escenario del coliseo jose miguel agrelot de san juan el cantante puertorriqueño jay cortez también cantó acompañado de de varios artistas más durante sus presentaciones me quedé pero lo que más si todos se quedaron esperando a batoni pero como que se recompensó con esta aparición sorpresa de la tan polémica en su momento y que sigue siendo polémica porque sigue trayendo muchos comentarios la mía bueno esto fue el viernes el sábado pude ver que clarice está porque tú sabes que como clarice anda con vicente entonces él se mueve en este mundo de los urbanos en puerto rico estaban por ahí sorprendido mucho claro los invitados artistas verdad estuvieron esperando a bat boni porque la otra artista cortez ha tenido varios éxitos con bat boni o todas las canciones que ha lanzado como boni ha sido ha sido todo un éxito como como se siente y que ha sido una de las más pegadas que hasta ganó un premio y todo y cuando llegó la señora mía califa esto ha surgido de una manera porque jay cortez menciona mía califa en una canción luego de esto la señora califa hoy estamos de señora la señora califa subió una historia cantando esa canción porque él últimamente ha estado muy como en este ambiente empapada y pendiente de los urbanos latinos y ha cantado en español cantó esta de jay cortez subió una de en el amenaxi una vez creo que era la que tenía la que tiene con toquillas creo yo y ha subido varias canciones luego de esto se han dado unas fotografías y estos rumores de que posiblemente ellos estuvieran juntos salió un vídeo muchos decían bueno seguro ella es modelo va a ser modelo del vídeo luego salió esta canción en mi cuarto que ella salió en la cama y ya usted para que en el concierto también en el concierto salió ahí y se levantó y eso fue todo mi amor pero lo que rompió aparte de su aparición fue ese tremendo beso el cierre si ese cierre con ese beso que nadie se esperaba por supuesto y que tengo que decirte jay si las personas quedaron boquiabiertas no no que se le hizo el sueño de toda su vida durante la infancia pero también vi unos comentarios que dijeron dios mío ella como que no estaba en eso porque en el momento más incómodo verdad porque se ha dicho de todo pero ahí están secreto a voces con eso es una para mí eso es una confirmación más adelante que no van a decir que era parte del show como hizo el cherry todo estaba calculado planeado y todo estaba fríamente calculado pero los comentarios que andaban era de que posiblemente estuvieran en una relación y que esto se fuera un poquito más allá de que simplemente una presentación musical pero hay que dejarle el tiempo al tiempo más adelante nosotros nos enteraremos porque si esa artista está en la palestra por supuesto que nos enteramos de absolutamente todo pero jay si para que las personas se pueden seguir enterando de todo y que puedan tener como fuente confiable a nosotros aquí en el programa tenemos que despedir porque lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy recordarles que me pueden seguir en instagram como arroba magi rayita bajo rodríguez como buen dominicano en facebook me puede encontrar como mayrelin yujeiris rodríguez recuerde que yo le voy a enviar un saludo pero tiene que decir que va por parte de este programa hay luna tv por supuesto siquiera cualquier artículo para su vehículo sus sitios congénero autocentro tanto en nuestra sucursal de santiago como en esta nueva sucursal ubicada en santo domingo recuerde que para el mejor servicio no hay excusa y de esto género lo sabe así es se me puede conseguir como jay si días uno hay luna tv 53 y nuestros canales de youtube luna tv canal 53 y luna tv en vivo señores nos encontramos en una próxima entrega de hay luna tv por luna tv canal 53 el canal de de los campeones chau chau disponible en nuestro canal de youtube luna tv canal 53